El mercado de flores ubicado en el distrito del RIMAC se ha convertido en el escenario de decenas de hijos que desean comprar algún arreglo floral o detalle para regalarle a mamá en su día. Y como cada año las rosas por docena a 35 soles y los peluches son algunas de las tendencias favoritas para obsequiar en el Día de la Madre. Lo que es favorito, lo que están llevando es lo que es con peluches y lo que es estilo ramo, lo que se trae, lo que es su globito personalizado, también así en 10 soles que está, o también son los que estamos así, estilo ramo. Los peluches que veo que son bien llamativos, los grandecitos, ¿cuántos están? Ellos están a 100, a 180, según el tamaño y el modelo, pues claro. Y comentando, ¿se buscan un regalo propio de la mamá? Sí, estoy buscando acá un arreglo para poder regalarle a mi madre, ¿no? Tú como buen hijo supongo que sabes cuál es la flor que le gusta más a tu mami, ¿cuál le vas a regalar? Las rosas. Con todo madre, ¿no? Sin embargo, uno de los detalles que más se vienen comprando son los globos personalizados, con palabras que usted puede dedicar a su mamá. Bueno, este detalle ahorita por el Día de la Madre te está costando 40 soles, y con un globito así, 45 soles. Bueno, yo siempre he sido bien creativa con mi globito, siempre he puesto unas frases así, bonitas para la mamá, feliz día mamá, o te queremos mucho mamá, oraja por todo mamá. Los arreglos florales con detalles añadidos son otros de los presentes que se viene comercializando en este lugar. Bueno, estamos vendiendo arreglitos en canastas, también estamos vendiendo las canastas grandes, estas de aquí por ejemplo, y luego también contamos con canastitas, con cajitas, de todo un poco en realidad. ¿Cuál es el precio? El precio es lo que a todo el mundo quiere saber, porque ya el Día de la Madre ya está acá, a dos días. Ah, ya, bueno, esta canastita de acá cuesta 30 soles, viene con 5 rositas, viene con su iris, con su girasol, sus pompones, sus montecasinos. Esta de acá que vale 50, y esta viene con su cajita. Y un poquito más de variedad de flores también. Sí, tiene más rositas, viene con lirio, viene con hierberas, bien bonitas. Asimismo, algunos hijos enviaron un mensaje de afecto hacia sus madres, debido a que por la pandemia no todos podrán ir a celebrar con ellas. Mamá, te amo con todo mi corazón, gracias a ti, soy la mujer que el día soy, la mujer luchadora, la mujer fuerte, te amo mamita Dora, con mucho cariño, eres la mejor abuela. Es muy valioso tenerlas vivas y todo el esfuerzo y sacrificio que hacen por cada una de nosotros. Te amo mucho mamá y agradezco todo lo que haces día a día por mí. Que sin ella mi mundo se haga con María.